¿Estás de acuerdo de la cama, papá? ¿Qué tú vas a hacer en esa cama, Macán? ¿Qué te vas a hacer? ¿Estás grabando un video? Claro. ¿Qué tú hiciste en tu casa anoche? ¿Qué tú hiciste en tu casa anoche? ¿Pintadita? Pintadita, dormimos fresco y los dos ahí abrazados. Ay, mamá. ¿Y si yo te traigo una cama, Macán, qué tú vas a hacer? ¿Qué es tú que no es, Macán? Es que yo voy. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? Ah, yo no me recuerdo. ¿La edad? ¿Tú no te recuerdas la edad? Yo no me recuerdo. ¿Estás bebiendo? ¿Y tu marido todavía da cariño? Ay, ¿qué? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Ay, ¿qué es que?